Hola, bienvenidos, estamos en la otra cara de la moneda, soy Laura Puente, gracias a quienes nos sintonizan, gracias a quienes como siempre siguen el programa y también a través de las redes sociales, de por cierto ya van a estar ahí en pantalla nuestras cuentas para que como siempre puedan participar, para nosotros es supremamente importante contar con la opinión, con la participación de todos ustedes. Hoy les presento a nuestra invitada Ángela Garzón, ya había estado aquí en el programa anteriormente, pero debo decir que lo prometido es deuda, usted dijo que si usted quedaba de candidata del Centro Democrático volvía al programa. Claro que sí, hoy es para mí una alegría y una gran responsabilidad ser ya la candidata oficial del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá. Sí, y quisiera que abordáramos muchos temas de Bogotá, el tema ambiental supremamente preocupante, supremamente delicado, pero antes de arrancar con todos esos temas de la capital del país y sobre todo con esas propuestas que usted tiene para los bogotanos, no puedo dejar de preguntarle por el tema de la JEP, por esas objeciones que hizo el presidente de la República, toda una polémica se ha desatado en torno al tema, opiniones a favor, opiniones en contra, hay quienes dicen que esto lo que genera es un verdadero choque de trenes y que lo que hace es debilitar el acuerdo de paz. Bueno, son las objeciones lógicas que han hecho varios sectores de la sociedad durante todo este proceso, temas tan simples como el tema de los menores de edad que deben ser además judicializados, quienes abusaron o reclutaron niños, son crímenes de lesa humanidad, el tema de los bienes de las FARC, son objeciones que se han hecho y es a menos del 10% de todo el articulado de la JEP, entonces se han hecho objeciones a unos puntos concretos, defiendo la posición del gobierno nacional, del presidente Duque y son unos puntos además sobre los que tiene objeciones no solamente del gobierno nacional sino gran parte de la sociedad colombiana. Y de hecho quise preguntárselo también porque usted ha estado de los dos lados, usted antes de estar en el Centro Democrático estuvo también en el Partido Liberal, en su momento respaldó también todo el proceso de paz, entonces sí resulta supremamente interesante tener esa apreciación suya. Y precisamente fue por esos puntos que me alejé también del Partido Liberal, son unos puntos que no se pueden negociar, es el tema de menores, que además Laura yo he sido una de las promotoras de la prisión perpetua para violadores y asesinos y maltratadores de menores de 14 años, la defensa por los menores de edad, una de las causas por las que he trabajado todo mi vida y sería ilógico respaldar un acuerdo que permita que personas que reclutaron, violaron, torturaron menores de edad puedan salirse impunes. El tema de los bienes es algo que también debemos defender, las víctimas no han sido resarcidas, tenemos que darle prioridad a las víctimas de las FARC. Ahí empezó el distanciamiento con las toldas rojas y sabe por qué se lo quiero preguntar también, porque fíjese que la vez pasada que usted estuvo aquí en el programa, nos llegaron muchos mensajes de televidentes que decían, pero ¿cómo ella puede ser la candidata del Centro Democrático ahora si apoyó al gobierno de Juan Manuel Santos durante mucho tiempo? Mucho tiempo no, mi padre fue vicepresidente de ese gobierno además y fue en el año 2010 cuando fue el presidente Álvaro Uribe Vélez quien estaba de acuerdo con esa candidatura también. Muchos que hoy estamos en el uribismo creímos en ese gobierno en el año 2010, estuvo en el Partido Liberal y por estos puntos... Es bueno aclarar esas fechas, ¿sabe? Claro, es muy importante aclararlas porque además debo recordar que muchos de los hoy miembros del Partido Centro Democrático hicieron parte también de la U, del Partido Liberal, estuvieron en diferentes movimientos y aquí todos somos partes del Centro Democrático. El Centro Democrático es un partido abierto democrático que ha recibido muchos sectores. Claro que sí, además mi padre fue vicepresidente de Juan Manuel Santos, eso es algo que no puedo negar ni esconder ni... Bueno, pero ya está en este gobierno en este momento, ¿no? Exactamente, es el embajador ante Costa Rica donde hace además el seguimiento político de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene sede en San José de Costa Rica, pero independientemente de mi padre que además, por ejemplo, en el plebiscito él estuvo por el sí, yo estuve por el no. Entonces hemos tenido unas diferencias políticas jamás personales. Bueno, y en este momento, ¿qué le dice su papá cuando ya usted ha sido elegida como esa candidata del Centro Democrático a la Alcaldía? Bueno, él siempre ha actuado conmigo como padre y lo que me ha dicho siempre, que tengo su apoyo para cualquier decisión que tome en la vida y que siempre haga las cosas que haga en la vida con responsabilidad y creyendo en ellas. Y creyendo en ellas. Bueno, centrémonos en el tema, en el tema Bogotá. Bueno, pero antes le pregunto, fíjese que mencionaba a Álvaro Uribe. ¿Ha sido vital ese respaldo del actual senador e expresidente hoy en día para esa candidatura? Claro, pero es que él estuvo siempre al tanto del proceso. Las reglas las acordamos entre los tres candidatos, Samuel Hoyos, Diego Molano y yo, Ángela Garzón, y nos acompañó además una persona que Álvaro Uribe les designó para que fuera una acompañante de todo este proceso democrático que realizamos al interior de nuestro partido para elegir el candidato y fue la senadora María del Rosario Guerra. Entonces, claro que hemos tenido no solamente el respaldo del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino de las directivas del partido. Ahora, es una persona que genera o una figura, un líder político que genera posturas a favor, posturas en contra, ¿no? En torno a esa candidatura, ¿qué tanto le suma? Ahora, teniendo en cuenta que fue uno de los senadores que obtuvo una de las mejores votaciones. Aquí lo importante es que mi candidatura representa a un partido al Centro Democrático y están todos los dirigentes también trabajando por esta candidatura. Aquí lo que tenemos es que enamorar a los ciudadanos con nuestras propuestas y eso pasa en todos los partidos. ¿Pero ese respaldo por la niza? Ese es un respaldo que es el Partido Centro Democrático. Soy la candidata del Centro Democrático y claro que antes va a ser un respaldo positivo porque enmarcamos unas tesis, nuestros cinco pilares, la seguridad, el diálogo popular, la austeridad, la cohesión social y la confianza inversionista. Y este es un tema que estamos saliendo a las calles, a recorrer las calles con nuestras propuestas y aquí estamos en una democracia, Laura, que claramente que hay ideologías diferentes. Los candidatos todos tenemos ideologías diferentes y es la ciudadanía quien escogerá cuáles son las propuestas que le gustan más para la ciudad de Bogotá. Bueno, la veo trabajando con Samuel Hoyos y con Diego Molano. Ambos estuvieron ahí en ese pulso con usted por la candidatura del Centro Democrático. ¿Qué labores específicas tienen o qué lugar ocuparían en una eventual alcaldía suya? ¿Dónde los ubicarían? Primero en la candidatura. Samuel está como jefe de debate, Diego Molano jefe programático y además está ayudando a coordinar la dirección distrital del Centro Democrático y en el gobierno. Claro que quiero que estén ellos y más personas. Bueno, si no, depende de cómo se van las cosas también de aquí a allá y qué rumbo tome cada uno. Claro que sí, son excelentes personas, excelentes compañeros. Este fue un proceso democrático, un proceso además donde todas las condiciones las acordamos, donde los tres, donde fue una campaña cordial de propuestas y además compartiendo los postulados del mismo partido. Bueno, usted sacó, me corregirá si no es así, 41%, Samuel Hoyos el 37% y Diego Molano el 20%. Sí, además es una encuesta de solamente el 2% de margen de error con 98% de confiabilidad. Entonces, esos fueron los resultados y los tres acordamos desde antes de realizar la encuesta que nos apoyaríamos cual fuera el resultado y además todo, desde las preguntas, el orden en que se hacía, todo fue acordado por los tres previamente. Bueno, con Miguel Uribe, ¿qué va a pasar? Fíjese que ayer ya estaba anunciando el tema de su recolección de firmas, la presentación como tal, pero sí se ha venido hablando de una alianza entre ustedes. ¿Eso es cierto? ¿Es falso? ¿Está descartado? Estamos evaluando todo, pero estamos con la candidatura del Centro Democrático, con mi candidatura, la Ángela García. Pero espérenme un momentico, pero no lo descarta. Pero bajando para la alcaldía. No, estamos hablando, estamos esperando también que otros candidatos surgen. ¿Cómo serán también los candidatos que no son tan afines a nosotros? También se está definiendo. Es que aquí se están definiendo diferentes candidatos. Yo por ahora estoy preocupada por nuestra candidatura, la del Centro Democrático, saliendo a la calle. Vamos a hacer 20 foros democráticos en cada una de las localidades de la ciudad para seguir construyendo nuestro programa de gobierno. Para concluir el tema de Miguel Uribe, ¿lo ve afín a su proyecto, a su iniciativa como tal? ¿Fue un hombre que trabajó en la administración de Enrique Peñalosa? Tenemos varias cosas afines con Miguel Uribe, otras cosas que nos distancian. Estamos en un diálogo y también esperando qué pasa, porque no han salido todavía a todos los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Y sobre todo creo que cada uno de los candidatos que hay hoy de la ideología que sea está dedicado a construir sus propuestas y su programa de gobierno. De hecho, la hemos visto con Claudia López apoyar diferentes iniciativas. Estuvieron en un partido de fútbol. Tenemos varias diferencias ideológicas, pero unas periodistas y también las jugadoras de la selección femenina de fútbol nos invitaron a varias mujeres líderes en diferentes campos, en el campo de la academia, de la política, de las artes, del deporte. También estuvo María Isabel Urrutia, la primera medalla de oro para Colombia que fue en manos de una mujer. Nos invitaron a apoyarlas en estas denuncias que han realizado sobre todo lo que ha pasado al interior de la Di Mayor y lo que ha pasado con los jugadores de la selección femenina de fútbol y por eso acepté ir a este partido, acepté además apoyar a las jugadoras y es un tema también de reivindicación de los derechos de las mujeres. Lo que está destapándose hoy en el fútbol sobre las mujeres en Colombia pasa en todas las áreas, en las áreas académicas, en las áreas empresariales, en las áreas políticas. Tenemos que trabajar por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Si le parece, vamos a ir a la pausa, a una breve pausa, pero centrémonos en el otro segmento, en todas esas propuestas que le hemos dicho aquí a los televidentes, en todas esas propuestas que usted tiene para Bogotá, para la capital. Vamos a ir a la pausa, ya venimos, estamos conversando esta noche con Ángela Garzón, ya la candidata oficial del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá. Hacemos la pausa, ya venimos. Continuamos en la otra cara de la moneda, la etiqueta para esta noche, no se las había mencionado. Garzón, alcaldesa, ¿ustedes qué piensan, qué opinan? ¿Sí o no estarían de acuerdo con sus propuestas, con esos proyectos que tiene para Bogotá? Pues ahí les dejamos la etiqueta a los televidentes, que los dejamos que opinen. Claro que sí. Bueno, hablemos de sus propuestas y yo sí quisiera centrarme o por lo menos empezar con el tema ambiental. Fíjese, en este último mes hemos tenido cuántos anuncios por parte del distrito, por parte de la Alcaldía, de pico y placa todo el día, pero lo que ha surgido también es, ¿es esta la solución? Aquí es muy importante que es el tema de la calidad del aire en Bogotá. Yo soy parte de la bancada ambientalista en el Consejo y es un tema que venimos denunciando, no este año, sino hace muchos años, porque la calidad del aire en la ciudad viene empeorando. ¿Qué se puede hacer? Uno de los temas, ir hacia la movilidad eléctrica o tecnología cero emisiones en el transporte público. En diciembre de 2018 aprobamos en el Consejo de Bogotá un acuerdo del cual soy una de las autoras y es el de movilidad eléctrica. Ahí expresamente queda prohibido que a partir del año 2036 podamos tener vehículos de transporte público que tengan emisiones. Tenemos que incentivar además la movilidad eléctrica. Tenemos que hacer un plan ambicioso de arborización en Bogotá, iniciando por las localidades que son deficitarias en árboles. Laura, en Bogotá, en la localidad de Bosa, existe un árbol por cada 23 personas. Cuando la Organización Mundial de la Salud dice que para tener una buena calidad del aire debemos tener un árbol por cada tres personas. La localidad de Los Mártiles tiene un árbol por cada 14 personas. Entonces tenemos que empezar un plan de arborización especialmente en esas localidades deficitarias. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, su proyecto es todo un plan de arborización para Bogotá, pero lo que hemos visto en esta administración es una cantidad de críticas por el tema de talas. Que ha sido una de las críticas también en el Consejo y en medios de comunicación. Es verdad que hay árboles que no son nativos en Bogotá y debemos reemplazarlos, pero además debemos reemplazarlos por árboles de una cierta edad, porque ahorita se está urbanizando con árboles que muchos de ellos están muriendo porque se están plantando muy jóvenes y no resisten precisamente la calidad del aire de la ciudad. Entonces tenemos que hacerlo del lado de los técnicos. Pero un tema importante aquí, que el pico y placa me parece que ha sido improvisado. Los vehículos particulares causan solamente el 2% de la contaminación. Tenemos los vehículos de carga, que causan el 46% de la contaminación del aire y hay que trabajar de la mano. Y el tema de Transmilenio, ¿no? El tema sobre todo de los provisionales. Los SITP causan el 20% de la contaminación del aire. Los provisionales. Tenemos que trabajar en la rechatarrización de esos buses. Entonces, la industria pesada es otra de las grandes contaminantes de la calidad del aire. Tenemos que trabajar de la mano con la empresa privada para que se transporte de carga. Y esa industria pesada realmente cumplan las condiciones ambientales de Bogotá. Es un tema que hay que atacar desde diferentes frentes. No se puede pensar calidad del aire solo solucionando con los árboles, solo con sellamientos de empresas. Hay que trabajar muy de la mano con la empresa privada para que podamos cumplir los estándares ambientales. Le pregunto, en el tema concreto de Transmilenio, ¿qué es lo que se va a hacer? Van a mejorar la calidad del aire. Teníamos buses Euro 2 y Euro 3. Es que ese es el otro asunto también, ¿no? Que los buses que se adquirieron no son tampoco los adecuados, no son los que van a mejorar la calidad del aire en Bogotá. Pero van a ser mejores. Es que en este momento tenemos Euro 2 y Euro 3. Yo fui una de las que salí precisamente a criticar la licitación nueva porque se perdió la oportunidad de que todos los buses fueran estándares que ya son aceptados en otros países. Estos buses Euro 5 en Europa deben salir de circulación dentro de dos años. No se pueden ya comprar nuevos. Esa discusión está, pero lo importante es qué podemos hacer a este corto plazo para mejorar la calidad del aire. Tenemos que trabajar sobre los provisionales. 20% de la contaminación la producen. Se debieron chatarrizar hace años en la ciudad de Bogotá. Y su palabra lo dice, ¿no? Provisional, pero se quedó eterno. Se quedaron fijos, sí. El tema de los camiones de carga, tenemos que controlarlos. Los vehículos particulares son solamente un pequeño y causan solo el 2%. Tenemos que ir hacia movilidad híbrida o movilidad cero emisiones. Pero los vehículos particulares no son el problema de la calidad del aire en Bogotá. Es decir, en una eventual administración suya, el pico y placa todo el día, el pico y placa extendido, ¿no iría? ¿No volveríamos a eso? Tendríamos, además, que revisar el pico y placa si está funcionando o no. El pico y placa no es una medida que uno ponga sí o no como le parece, sino que hay que hacer estudios. Este año debe quedar implementado el sistema de semaforización inteligente de Bogotá. Ya hemos puesto las alarmas sobre ese contrato que están dando. Debería quedar funcionando este año. Por ejemplo, eso va a reducir en un 30% los trayectos de viaje en Bogotá. Si eso no funciona, entonces hay que ver qué vamos a hacer. Pero debería quedar funcionando este año esos nuevos semáforos que van a ayudar a la movilidad. Tenemos que trabajar también en la tecnología del sistema de transporte público en la ciudad. Las rutas de ICITP y de Transmilenio se sincronizan de manera manual en la ciudad, no con tecnología. Tenemos que apostarle a la tecnología porque además la eficiencia en la sincronización de rutas ayuda también a que estén solamente las rutas necesarias y no haya tanta contaminación. Bueno, hablemos del tema seguridad. Usted lo mencionaba también como uno de los pilares de su campaña. En programas anteriores habíamos hablado del tema de educación, pero centrémonos en el tema seguridad. Una cosa supremamente delicada y supremamente preocupante en el país, no solamente en Bogotá. Totalmente. Y uno de los temas que igual para seguridad hay que tratar también educación. Debemos ir hacia la prevención también. Debemos darle énfasis a la prevención. Cuando evitamos que los niños y los jóvenes que desafortunadamente están siendo los delincuentes hoy en día entren a bandas criminales, se vuelvan adictos a las drogas, podemos reducir los temas de seguridad. Trabajar también en tecnología. Bogotá está realmente obsoleta. Tenemos que hacer que las cámaras, tanto privadas como públicas, estén sincronizadas, estén realmente conectadas al centro de comando y control. Yo le quiero preguntar por eso. El tema de las cámaras realmente sí sirve, pero como tema preventivo, es decir, porque... No, y para la judicialización también funciona. Porque en cierto momento, recuerdo, el concejal Juan Carlos Flores aquí en el programa decía es que las cámaras de seguridad a la larga terminan sirviendo es para los medios de comunicación o para el después, pero no como medida preventiva. Son muy importantes como medida preventiva cuando funciona la justicia y sirven para la judicialización. Yo creo que el caso más claro que tenemos presente es el de Juliana Zamboní. Desafortunadamente, la niña que fue violada, torturada, asesinada, su asesino fue capturado y fue reconocido gracias a las cámaras de seguridad. Y ojalá tuviéramos cámaras más modernas, las de inteligencia artificial que permiten realmente rastrear. Pero estamos hablando del después, candidata. Pero sirven para si empiezan a funcionar. Ese fue un caso que ayudó a que miraran los delincuentes que realmente las cámaras están funcionando. Ese fue el caso más mediático, pero hay casos anónimos donde las cámaras también han ayudado a judicializar. Claro que sirven, pero las cámaras puestas solas no sirven solas. Tiene que funcionar la tecnología, tienen que estar conectadas a la policía, tiene que haber la voluntad política de que hay que perseguir a los delincuentes. Claramente la tecnología sola no sirve, que existan 3.000 cámaras en la ciudad si no están realmente conectadas, si no hay inteligencia de la policía, si no hay la voluntad de judicializar a los delincuentes, pues no sirven de nada. Pero si todo se conjuga, claro que va a funcionar. Tenemos que trabajar en el tipo de policía que tiene Bogotá también. Ya lo dije, desafortunadamente. ¿Y el número? El número es importante, pero de eso se ha hablado siempre. Tenemos déficit de policía y en 20 años no hemos podido aumentar realmente el número de la policía por los recursos. Pero aquí hay que hablar de un tema muy importante. ¿Qué tipo de policía tenemos? Hoy tenemos que muchos de los delincuentes son menores de edad. Entre el año pasado y este año, más de 6.000 menores han pasado por el sistema de responsabilidad penal adolescente. Y solo tenemos 229 agentes de infancia y adolescencia en la ciudad. Los policías que deben atender los casos en los menores de edad tienen que ser agentes de infancia y adolescencia según la ley. Entonces necesitamos más agentes de ese tipo, agentes de inteligencia, agentes dentro del sistema de transporte público. Solo tenemos 666 policías asignados al sistema de transporte público. Entonces tenemos que conjugar tecnología, prevención, qué tipo de policía tiene la ciudad y acceso a la justicia. El tema de acceso a la justicia es esencial para que empiece a funcionar la seguridad en Bogotá. Y un dato o por lo menos según Bogotá como vamos, solo el 15% de la ciudadanía se siente segura. Eso es supremamente preocupante, supremamente delicado. Tengo un minutico y quiero preguntarle por el tema de valorización. Desde el año pasado usted en el Consejo lo lideró, dijo que en definitiva esto no tenía que darse, no tenían por qué generarse este cobro para todos los bogotanos. De hecho, estamos atentos a que haya un pronunciamiento. Está la demanda precisamente. El cobro de valorización que está en este momento llegándole a los ciudadanos, a los que les ha llegado el recibo, saben que ahí dice que hay plazo para pagar hasta el 16 de diciembre de este año con descuento. Presente el 7 de diciembre de 2018 una demanda que está en este momento en el juzgado 44 administrativo de Bogotá. Le estaba primero en el juzgado 44, luego la juez se declaró impedida porque tenía un predio que era objeto de valorización, pasó al juzgado 39 para mirar el impedimento, ya el juzgado 39 se pronunció esta semana que no acepta el impedimento de la juez y ya la juez 44 debe fallar qué pasa con la demanda. Además, se han anexado esta demanda, una como la de Feralco también, ya hay varias demandas en curso contra el cobro de la valorización. Y a lo que estoy invitando a los ciudadanos es que antes de pagar como hay plazo hasta el 16 de diciembre consulten qué ha pasado con mi demanda y con las otras demandas. Si el juez falla a nuestro favor y debe ser en estos meses que se dé el fallo y usted ya ha pagado, la devolución puede ser un verdadero dolor de cabeza. Pues gracias por haber estado con nosotros en el programa Candidata Ángela Garzón, muchas gracias y bueno, le deseamos muchos éxitos también en toda esta contienda política. Y faltaron muchísimos temas por tocar, entonces tienen que invitarnos porque en Bogotá hay que hablar de todos los temas para la ciudad. Claro que sí, haremos de hecho un debate con los demás candidatos para que los televidentes saquen sus propias conclusiones y decidan, definan su voto por la alcaldía de Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes como siempre también gracias por la sintonía, que estén bien, hasta la próxima, feliz noche. ¡Gracias!